Queridos hermanos, buenos días a todos. Vamos a leer y escuchar el mensaje que hemos recibido ayer el 25 de julio. Queridos hijos, en este tiempo de gracia, en que el Altísimo me envía a ustedes para amarlos y guiarlos por el camino de la conversión, ofrezcan sus oraciones y sacrificios por todos los que están lejos y no han conocido el amor de Dios. Hijitos, ustedes sean testigos del amor y de la paz para todos los corazones atribulados. Gracias por haber respondido a mis llamados. La Madre, queridos hermanos, nos ha recordado muchas veces que es el Altísimo quien nos la envía. Él la envía para guiarnos en el camino de la conversión con su amor. El Padre la envía para amarnos. María es un don del Padre a la humanidad, que no parece dispuesta a acogerla seriamente y dejarse guiar por ella. María es la Madre de la Iglesia. Esto quedará claro en el tiempo de los secretos. Cuando ella conducirá realmente la humanidad a Cristo, será claro para todos que la Madre de Dios y de la humanidad nos acompañará hacia el tiempo de la primavera y el triunfo de su corazón inmaculado. Ella no se cansa de recordar a sus hijos que están lejos o que no han conocido el amor de su hijo. Dios es amor. Acoger a María significa vivir en su escuela, que es la escuela del amor y de la conversión del corazón, dejando que el Espíritu Santo transforme nuestros corazones en corazones de paz para aquellos que no tienen paz, porque no acogen al Rey de la Paz. Ánimo, hermanos y hermanas, ayudemos a la Madre con la oración que abre y convierte nuestros corazones. Lavemos nuestros corazones y la sangre de Jesús en el sacramento de la confesión y bebamos y comamos su sangre y su cuerpo. Renovemos nuestros corazones con la oración y la palabra que los ilumina y los guía. Buen camino, terminamos con la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. La bendición de Dios que Padre Todopoderoso, que Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca siempre. Feliz día a todos.